Delta, vaya al punto de extracción con ese tanque de una pieza. Buena suerte. Recibidos, sigamos. Contacto enemigo. Señale a un buen objetivo. Máxima velocidad. Blanco inválido. Amorzando. Cargado. ¡Volví! 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 Acabamos de averiguar que tienen tropas suicidas en la zona. Recibido. Adelante. Barricadas identificadas. Reduzcan los obstáculos para que avance el tanque. ¡Despejen la barricada! Barricada destruida. Barricada destruida. Más tropas suicidas en camino. ¡Blanco inválido! ¡Blanco inválido! ¡Máxima velocidad! ¡Blanco inválido! Tanque enemigo inutilizado ¡Cuidado! Camino despejado Recibido, adelante ¡Jabok en camino! ¡Moviendo torreta! ¡Helicóptero enemigo abatido! ¡Cargado! ¡Cuidado! ¡Está apuntando! ¡Máxima velocidad! ¡Cargado! ¡Está apuntando! ¡Situando! ¡Fuego! ¡Cargado! ¡Atención! ¡Se acercan tropas suicidas! ¡Blanco inválido! ¡Blanco fijado! ¡Cargado! ¡Avanzaré cuando lo ordene! ¡Recibido! ¡Seguimos avanzando! ¡Blanco fijado! ¡Identificado! ¡Helicóptero! ¡Moviendo torreta! ¡Blanco fijado! ¡Cargado! ¡Hemos sufrido muchos años! ¡Baja confirmada para el Havoc! ¡Ya les queda poco! ¡Sigan avanzando Delta! ¡Llegan tropas suicidas! ¡Cuidado! Recibido, adelante. Recibido, adelante. A toda mecha. Despejen la barricada para el tanque. Estamos bloqueados. Vuelen la barricada para que podamos seguir. Barricada destruida. Blanco inválido. ¡Los disparan! Se acercan vehículos enemigos. ¡Los disparan! 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 ¡Gracias! ¡Recibidos! ¡Sigamos! ¡Vienen a través del humo! ¡Situando! ¡Cargado! ¡Vuelen la barricada! ¡Identificado! ¡Elicóptero! ¡Moviendo torreta! ¡Cargado! 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 ¡Sigamos! ¡Despejen la barricada! ¡RPG en camino! ¡Estamos bloqueados! ¡Vuelen la barricada para que podamos seguir! ¡Barricada destruida! ¡Recibidos! ¡Sigamos! ¡Está apuntando! ¡Cargado! ¡Un tanque! ¡Está apuntando! ¡Está apuntando! ¡Eliminen este tanque! ¡Eliminen este tanque! ¡Nos han dado! ¡Fuego! ¡Tanque destruido! ¡Máxima velocidad! ¡Ya casi están! ¡Corrado! ¡Este rabo que nos está agribillando! ¡Nos disparan! ¡Mision cumplida! ¡No resistiremos mucho más! ¡No resistiremos mucho más! ¡No resistiremos mucho más! ¡Gracias!